El traslado de tres reos de alta peligrosidad del penal de Apodaca, Nuevo León a Puente Grande, Jalisco, dejó un saldo de 22 lesionados, incendios y violencia en el exterior del centro de reclusión. De acuerdo con la información del personal federal, esta madrugada se concretó el traslado de Marco Antonio de León Quiroga, el chabelo José Francisco Vega, el extraño, y Mario Andrés Ríos, el junior, al centro de reclusión 2 Oriente, acción que provocó cerca de ocho horas de violencia adentro y afuera del penal de mediana seguridad. Los custodios reconocieron que para controlar a los internos que ya habían causado dos incendios en los patios del penal, se detonaron granadas de humo, dejando un saldo de 22 lesionados, cuatro de ellos por arma de fuego. Los lesionados por arma de fuego fueron trasladados a un hospital en un fuerte dispositivo de seguridad, mientras que los 18 restantes fueron atendidos en la enfermería del centro penitenciario. Afuera del penal se registraron bloqueos, agresiones verbales y pedradas contra los cuerpos de seguridad que resguardaron el inmueble, además de ocho pequeños incendios provocados por jóvenes con el rostro cubierto.